Estaban desarmados. Dos policías murieron por impactos de bala durante el desalojo de los invasores del Santuario Histórico Bosque de Pómac. Días atrás, el jefe de la Segunda Dirección Territorial Policial, José Ubaldo, informó de la coordinación para un desalojo pacífico. Sin embargo, ello no se cumplió y evidenció la falta de una estrategia policial. Fue una batalla acampal. El desalojo de invasores de un sector del Santuario Histórico Bosque de Pómac cobró la vida de dos suboficiales de la policía y dejó heridos a varios efectivos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Peralta Padilla y Fernando Hidalgo. Durante la operación, se detuvo a 20 personas y se incautaron municiones para AKM y una escopeta. Según la policía, francotiradores dispararon desde el sector Palería 2. Los invasores de la zona estaban armados con fusiles de largo alcance y, tras la incursión, empezaron a disparar a diestra y siniestra. Ante esta situación, la jueza provincial de Ferreñafe, Elena Rojas, ordenó que el contingente policial se detenga en el desalojo a los invasores del Bosque de Pómac. Los efectivos heridos fueron trasladados a los hospitales Las Mercedes de Chiclayo y Belén de Lambayeque, que se habían declarado en alerta amarilla. Horas más tarde, los cuerpos de los agentes fallecidos fueron llevados al aeropuerto José Quiñones González. El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo ordenando la desocupación con el auxilio de la Fuerza Pública. De las más de 1.200 hectáreas invadidas, el santuario de Pómac alberga la formación natural de algarrobo más importante del país y alcanza una extensión de más de 5.000 hectáreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!